PEGI 16 ¿Crees como Quentin que no te gustan los FPS en consola? ¿Los MMOs no son lo tuyo? ¿Hace tiempo que no te entretienes jugando seguido al mismo juego? ¿Quieres descubrir cómo Quentin se ha convertido en un pro? Es el mejor momento de jugar a Destiny. Conviértete en un guardián de luz y únete a la batalla junto a Quentin, Keireth, Black, Shoki y Destiny Universo para mantener con vida la última ciudad segura del planeta Tierra. El primer shooter MMO que de verdad te ofrece lo mejor de ambos géneros. Partidas cooperativas, competitivas en un mundo gigantesco y persistente en línea. Conviértete en leyenda. Es el mejor momento de jugar a Destiny. Hazte con la nueva expansión el Rey de los Poseídos. Únete al clan de SL y podrás ganar una Playstation 4 edición limitada, conseguir shaders Blacksmith exclusivos y la oportunidad de participar en el reto de derrotar al Rey de los Poseídos en la raíz final. Vive con nosotros la transformación de Keireth de Novato a Proasso en Destiny, el Rey de los Poseídos. En directo en twitch.tv barra slspain el próximo martes 24 a las 7 de la tarde.